¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, sí, me empezó a marear. Pero yo volteé rápido y pensé que me había mareado. Sí, nada, nada. Pero ya le hizo así. Y es que yo pensé que había sido... ¿Usted tembló? Sí, sí, tembló muy poco. No, 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 no. ¿Dónde te ha llegado la ruta? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no. Una copa. ¿Duro? Sí, verdad. No sé cómo estaría el chico de la prisión, pero nunca había temblado tanto. ¿No? No, no. Aquí no se sentía. No, sí. Le echas una tumba. Sí, sí, tembló, pero ¿cuándo? Yo en el 85 lo sentí en la réplica, pero no tanto. y